mire cómo se metió el río para acá mire mire se metió el río y Dios te sabe mire mire cómo está la gente saliendo ya te sabe la gente saliendo para afuera la caja llenando de agua mire 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 cómo está la gente mire para allá mire ya te sabe para qué no ha parado que hay agua esta mañana mire cómo está todo esto aquí lo que nos puede atraer de tragedia la tormenta franklin deja algo más que lamentar más allá de la pérdida de bienes materiales Más allá, bueno no más allá porque la vida humana lo es todo Algo casi paralelo a la pérdida de vidas humanas Aunque también tenemos que ver lo positivo Claro porque todo es un balance Ya hay reportes de que algunas de nuestras presas Van a recuperar gran parte de su contenido acuífero Debido precisamente a las lluvias que vienen con la tormenta Franklin Que ya mañana jueves debe estar alejada lo suficiente Como para que eso no represente un peligro Para usted salir a la calle y retomar su jornada laboral Nosotros por ejemplo inmediatamente culminemos nuestro set de grabaciones Vamos a estar vigilantes en torno a todas las consecuencias Que puedan acarrear la tormenta Franklin Ahora bien, hablando de la tormenta El general Juan Manuel Méndez Director del Centro de Operaciones de Emergencia Se hizo viral ayer en las redes, ayer el martes Un video en el cual a él se le comunica Que a partir de las 12 hay un torneo de voleibol Que se va a llevar a cabo en el Palacio de los Deportes, etc. A lo cual él reacciona indignado Un torneo de voleibol, dice el general Cuando resulta que a partir de las 12 la gente debe estar en sus casas El general se enoja por no decir otra cosa Pero no solamente el torneo de voleibol También en varios puntos del país se pudo apreciar multitudes En distintas provincias, aglomeraciones de gente Que estaban celebrando algún tipo de fiestas patronales o cosas por el estilo La gente en la calle Tipo 3, 4, 5, 6 Cuando a esa hora solamente debería estar Laborando, por ejemplo, el personal de las farmacias Por un asunto más que obvio Y el personal de los supermercados Que yo imagino Que todos esos supermercados Que mantuvieron a su personal trabajando Hasta las 8 de la noche Luego se encargaron de transportarlos Cada uno a su respectiva casa Imagino yo, ¿no? Para garantizar la integridad física De esas personas que a su vez Estaban dando un servicio muy importante Yo tuve que salir, por ejemplo Cuando pensaba que tenía todo Tuve que salir a buscar utensilios Que iba a necesitar Para protegernos De la susodicha tormenta Franklin Fuera de esa gente Nosotros no buscamos nada en la calle Y sin embargo El dominicano salió Fueron miles Los que desoyeron A las autoridades Y usted se dice ¡Wow! Pero ¿Cómo es posible Que Llegue Más El tema de querer Sentirte Rebelde O que andas como chivo sin ley O Al margen de la ley No sé Un decir, ¿no? Exponiendo tu propia integridad física Exponiendo tu propia vida Porque Aquí Todos sabemos Cuáles son Las debilidades Urbanas Del país Sabemos Sabemos de los problemas Del drenaje pluvial Sabemos que Lamentablemente No podemos andar Con confianza En las calles Tras una lluvia extrema Porque nos podemos Encontrar Con un gran charco Que sepulte Drene El vehículo Si nos atrevemos A cruzarlo Ese no es un secreto Eso Lo sabemos todos Entonces Preferimos luego Grabar un video Indignados Con nuestro vehículo Ahogado Diciendo Las autoridades Bueno Eso es verdad Pero también es verdad Que usted sabía Que iba a llover mucho Y que por el bien De su vehículo Por ejemplo Y el suyo propio Lo que tenía que hacer Era básicamente Atender el llamado De las autoridades Y protestar Porque las calles Están inundadas Desde su casa Con un video Pero en su casa Tranquilo Si vive en un quinto piso En un sexto Agarre el celular Y denle zoom Ahí Y comienza a buscar Una calle inundada Denúnciela Pero no se atreva A usted A andar en la calle Esa hora Como que usted anda Que se yo En una homer Como que usted Es aquaman No Esto es un asunto De Es un asunto De mesura Y saben ustedes Por qué Me preocupa Eso a mí Ese tipo De comportamiento En el cual El ser humano O más bien El dominicano Como tal Expone su vida Me preocupa Porque podría ser Un reflejo más De eso que vengo Señalando Y advirtiendo De cara A Los nuevos Ídolos De nuestros hijos En República Dominicana Un tal Un tal Tecache Un tal La perversa Un tal O una tal Mami Jordan Una tal O un tal O una tal Yailina Más viral Etcétera Gente En esa línea No Que usted Que usted la ve Y lo primero Que puede percatarse Es que no tienen Criterio estético Y usted dirá Miren ese loco Mira eso Y usted lo ve Y no le presta importancia Pero no Eso es muy preocupante Porque esa falta De criterio estético Delata que es Una persona Que no tiene Un sentido De la belleza Y ya En el siglo XIX Schiller El dramaturgo El poeta El liderato Germano Alemán Germano Alemán Como usted quiera Estableció Que cuando tú No tienes Un criterio Estético También A su vez Careces De un criterio De lo moral Porque El sentido De lo bello Y lo feo Va de la mano Del sentido De lo bueno Y de lo malo Pero en esa misma línea Cuando usted ve Que una sociedad Le da igual Ya que Una persona Ande Con un tipo De vestimenta Que deja ver A la clara Que la misma Perdió el pudor Pues ya usted sabe Que eso es Una transgresión Moral El tema Del pudor La vergüenza Social No son Asuntos Que están De más Señores Son asuntos Que están Ahí Porque Cientos de años De evolución Histórica Han determinado Que eso es Lo deseable Para la vida De la especie En sociedad Pero claro Está Hay quienes Desafían eso Está en nosotros Como masa Está en nosotros Como sociedad Decidir Imitar Imitar Y seguir Eso O simplemente Contemplarlo Y decirnos Mira este estúpido Mira este pedazo De carne Mira la porquería Que ha hecho Con su vida Y él cree Que eso es Algo admirable Eso es algo Más bien Despreciable Y usted ve Por ejemplo Estos raperos Que están Forrados De tatuajes Forrados De piercing Y con ropa Rota Con ropa Cayendo Casi llegando A la A la A la Rodilla Ahí no hay Nada de estético Estamos ante Un espectáculo Feo Y por qué Lo conecto Con el pudor Bueno pues Por lo mismo Que hablo De cómo El dominicano Sale a la calle En medio De una tormenta Exponiendo Su propia vida Como que no ha pasado Absolutamente Nada Porque se trata De una grey Se trata De una manada Que ha perdido El criterio De lo feo Y lo bonito Y en esa misma Línea Ha ido perdiendo El sentido Moralmente hablando De lo bueno Y lo malo Y en esa misma Línea Ha ido perdiendo El sentido Del pudor Y así como Va perdiendo El sentido Del pudor También pierde Señores El aprecio Y amor Hacia su propia vida Porque es una escala Degenerativa Que va tocando Fondo Y llega a un punto En el cual ya Así como se le pierde Desprecio O digamos Se le pierde El aprecio Corrijo ¿No? Se le pierde El aprecio A lo estético A lo moral Y a la vergüenza Se le termina Perdiendo El aprecio A la propia vida Y es en ese contexto Cuando usted ve Ese tipo de comportamientos Tan irrasibles Tan estúpidos Vistos de manera Aquí distante Esto no es un asunto De que se están Revelando A las autoridades Esto no es un asunto De que se están Revelando A general Aunque así parezca No Es que hay Una descomposición Social Que va Conectando Puntos Y esa degeneración Social Llega a un nivel En el cual Ya a quien la padece Le importa En lo más mínimo Su propia vida Y eso es lo que Estamos presenciando En República Dominicana Hemos permitido Que el virus Del liberalismo Y no el económico De Adam Smith Sino Ese liberalismo Social Como comportamiento Que desafía A lo conservador Entre Hemos también Permitido Que estos Pedazos de carne Que así Puedo decirlo Pedazos de carne Del mundillo Urbano Se conviertan En los ídolos De nuestros hijos Pero sobre todo Los dominicanos Que han apostado A una decadencia Extrema Eso que usted ve Ahí de la gente En las calles Saliendo así Y hoy mismo Incluso Hoy miércoles No ha pasado nada Para después Sumarse A las estadísticas Mortales Eso que usted ve Es fruto De lo que ya cité Así de simple Claro Cuando usted se enfoca En ver contenidos Hablando de corrupción Indignación Morbo El fulano Que robó Usted se desconecta De lo otro Se desconecta De la problemática Real de la República Dominicana Que es esa Declención Oiga bien Esa Declención Social Que estamos Padeciendo Y veremos más Así que Yo le Aconsejaría Que no se indigne Viene del todo De un solo tiro Porque faltan Más cosas Por ver Claro Yo digo esto Y yo espero Que usted De cara a su familia Por ejemplo Madre Padre Comience a Yo no sé Yo hablo Con mis hijos Yo converso Con ellos Y los trato Como adultos No mira Hijo mío No tú puedes ver esto Puedes ver todo lo que tú quieras Les digo Ahora Tú tienes que saber Que eso que tú eres Es un asunto De mero Entretenimiento Ese pedazo De carne Que está Y es un payaso Que te entretiene A ti Procura No seguirlo Procura Que ese no sea Tu modelo De vida Tu modelo De vida Tienes que Creártelo Forjártelo Tú mismo Les digo Mis hijos Y también Les digo Y para tú Saber Qué hacer Siempre Escucha A tus instintos Ellos Nunca te guiarán Por mal camino Escucha A tus instintos Que ellos Nunca te guiarán Por mal camino Tenemos que hacer algo Porque no podemos permitir Que estos pedazos De carne Del mundillo urbano Sigan siendo Los íconos A seguir De nuestra progenie Aquello que quedará En este mundo Cuando nosotros Por un imperativo Biológico Tengamos que partir Resorte media Ha ampliado Sus instalaciones Y ahora Tenemos Más espacios Para hacer posible Que tú Graves tus contenidos En un ambiente Confortable Exageradamente Cómodo Parqueo Tenemos Todos los parqueos Necesarios Para que tú Y tu equipo Vengan A grabar En nuestros Estudios En el 829-741-3061 Puedes tener O conocer Con lujo De detalle Todo lo que tenemos Para ti Acá en Resorte media Para hacer Que des Ese paso Audiovisual Al más alto nivel Estamos en una ubicación Privilegiada En la En la avenida Rómulo Betancourt Casi llegando A la Sarazota En la César Augusto Roque Con esquina 12 de julio Justo detrás De Burger King La segunda calle Detrás de Burger King Valga la cuña Ahí están Las nuevas instalaciones De resorte Media 750 metros A tu disposición Con una gran variedad De Locaciones Para tú Hacer Realidad Tu sueño Pílmico Contáctanos En el 829 741 361 Y ojalá Los planes Más competitivos En términos Económicos Del mercado Para que graves Con calidad 1A Al más alto nivel